Como todos los grandes performantes Ella tuvo sus problemas Pero nunca se complan Creo que quizás ella solo sangra Pero tienes que moverte Muévete, levántate y grita Mírate, tú también deberías hacerlo Me dijeron, tienes que moverte Haz algo tío, lo que sea Pero tienes que moverte Tú no lo entiendes, no puedo pararme por ti A veces temo debilitarme y quedarme sin corriente No podéis seguirme porque tengo que moverme Y tengo mil memorias que no me dejan dormir Perdona, piba, ayer iba hasta arriba Eres guapa, simpática y me gustas Pero no te recuerdo Ayer debiste hablar por la noche con un gato pardo Mira mis ojos, aquí lo guardo El garito se petó y la camarera me invitó Bajo la tonita mirada del chulito del chaleco Decid que volveremos Que avisen en la puerta y en la barra De que no pidan zapatos para entrar No me mires así, le dije La que va pintada como una puta, eres tú, sí La zorra astuta, eres tú, sí Y yo, yo solo soy un salado de barrio Y un romántico y un borracho Y tengo que moverme Muévete, levántate y grita Mírate, tú también deberías hacerlo Me dijeron, tienes que moverte Haz algo tío, lo que sea Pero tienes que moverme Mírame bien Yo fui el que me levanté y grité Y mírate, tú también deberías hacerlo ¿Sabes? Me dijeron Lo que sea, pero tienes que moverte Lo que sea, pero tienes que moverte Represento a la constancia Y represento a todos los bebedores De cerveza de la ciudad Represento a hermandad Y a una minoría componente De la suciedad De la sociedad Represento al movimiento de los ochenta Que a duras penas Aún come de las rentas Te mariquitas con contrato Hermandad vas a aplicar con su arrio Y seguro que estumbará a todos con su hígado Cabrones, hermandad Contará cien veces el cuento de la lechera Y seguro que al final todo le va a salir bien Esas son las mejores historias En las que tienes que ponerlo todo lo que sea Para que avance con suerte Mirasme Más no conocéis Me habláis mucho Sí, pero pronto callaréis Ven aquí Y túmbame Tú solo Ven, acércate Tú solo Ven Y no podrás levantarte Muévete Levántate y grita Mírate Tú también deberías hacerlo Me dijeron Tienes que moverte Haz algo tío Lo que sea Pero tienes que moverte Muévete Levántate y grita Mírate Tú también deberías hacerlo Me dijeron Tienes que moverte Haz algo tío Lo que sea Pero tienes que moverte Quiero dedicarlo a hermandad Y al honor de la verdad Y dedicarlo al jazz Y a los pianos A los jueves Los viernes Y los sábados Y a todos esos hijos de puta Que levantaron sus manos allí Tráeme otro micrófono Este ya no puede más Quizás es el cable Y quizás son mis rimas Quizás debería darle parte Del protagonismo a él Por hacer que todo suene bien La afinación se pierde Igual que la puntería Y la mala suerte Se encuentra igual que la buena ¿Qué más da? ¿Qué más da quien haya ganado la guerra? Y por eso Que más da donde vaya Tu disparo cabrón Yo me despido En esta última secuencia Y después de mi boda Habrá un fundido Con el silencio Así todos podréis pensar Hacia dónde os queréis mover Esto es hermandad Pacio Tengo que moverme Hacer un fin de la guerra Hacer un fin de la guerra